Nos hemos colado sigilosamente en los ensayos de la próxima gala que emitiremos en esta casa en Televisión Española dedicada a Sergio Dalma y en la que participa Chenoa. La cantante nos ha contado cómo se encuentra en estos momentos de su vida. Así de su gerente nos abre la puerta del camerino Chenoa. Hace 10 años que pasó por aquí la primera vez. Desde entonces su carrera no ha tenido freno. Dice que su secreto para mantenerse en lo más alto es el entusiasmo. Después de 10 años mucha batalla y muchas cosas buenas y malas. Yo creo que se llevan muy bien, se llevan con ganas y sobre todo con mucha ilusión. El público sigue ahí, nos está apoyando mucho y yo me siento muy querida. Su vida sentimental parece otro cantar. Hace poco tiempo que rompió su relación con el empresario Alen Cornejo. Y sobre los rumores de acercamiento con David Bisbal, prefiere tomárselo con ironía. Me río porque también he estado ahí y es mi vida, con lo cual me río porque hay que echarle sentido del humor, pero sin más. Tiene muy buena relación con sus exparejas, entre ellos el actor Álex González y el cantante David de María. Me llevo bien con todo el mundo, pero eso lo he dicho siempre, claro que sí. La cantante se centra en su trabajo y lo hemos comprobado colándonos en el ensayo de la gala de Sergio Dalma. Con él compartió risas y su mejor voz. Es una mujer que vive la vida y trabaja duro. Acaba de presentar su último trabajo como un fantasma, al que ahora le dedica todo su tiempo. Es una nueva experiencia para mí, siempre empiezo todo de cero, como un fantasma me ha traído cosas muy buenas y espero que siga para adelante. Deslumbra a su público en esta sesión de fotos en la que se muestra tan sugerente como en su nuevo videoclip. Creo que ya en otros videoclips, quizás más al principio, en el segundo disco, en Soy Mujer, ya he estilado un poco más el destape. Pero bueno, siempre muy insinuado y no enseñándolo, sino más insinuado, es un poquito más atrevido. Se pasa frío, pero bueno, no pasa nada. En él interpreta a una chica angustiada que desea encontrar una salida, pero sabemos que tratándose de Chenoa, seguro que la encuentra. Un beso a Chenoa, siempre encantadora.